Estamos en forma constante siguiendo paso a paso lo que ocurre en la Argentina y analizando las posibilidades de acción que hay al respecto. Por suerte Uruguay ha acumulado una cantidad de fortalezas que le permiten seguir este proceso con mucha atención, con preocupación también, pero con tranquilidad, con serenidad, porque tenemos una economía desde el punto de vista de los equilibrios, estable, que nos da esa posibilidad de atender con mucha profundidad y rigurosidad un tema tan importante, pero al mismo tiempo hacerlo con calma. Uruguay está con amortiguadores muy importantes para que los desequilibrios de la Argentina no se transmitan a Uruguay.